No importa si es llamada a operar durante guerras o crisis humanitarias, dentro de esta nave pueden alojarse alimentos, insumos médicos, cientos de tropas equipadas e incluso tanques de guerra de 70 toneladas. Estamos hablando del imponente C-17 Globemaster Free, un modelo que ha dominado el ámbito del transporte militar por casi tres décadas. Desde su puesta en servicio en 1995, esta unidad se posicionó como la favorita de potencias militares como Estados Unidos, Alemania e Israel. En este video te vamos a contar en detalle qué hace del Globemaster Free, un avión tan codiciado y cuáles son las misiones más importantes en las que participó. Abróchate el cinturón y acompáñanos para conocer todo al respecto. A principios de los 70, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos buscaba reemplazar a los ya viejos C-130 Hércules. Varias empresas participaron del proyecto AMST o Advanced Medium Stall Transport, entre ellas McDonnell Douglas con su prototipo IC-15. La búsqueda se canceló antes de seleccionar un ganador, pero ese no fue el final de la nave desarrollada. Más tarde, ya en los años 80, la Fuerza Aérea estadounidense quería reemplazar al avión de transporte táctico C-141 Starlifter. McDonnell Douglas ingresó al proyecto y, basándose en los avances del IC-15 cancelado, presentó un avión que luego sería conocido como C-17 Globemaster 3. Luego de varias demoras y problemas de producción, el vuelo inaugural de esta nave tuvo lugar el 15 de septiembre de 1991 en la planta de McDonnell Douglas, ubicada en California. Los resultados no fueron los esperados y recién en 1995 se concretó su puesta en servicio en la Fuerza Aérea. El C-17 presenta diferencias sustanciales respecto a su predecesor, principalmente en cuanto a tamaño, diseño, alar y poder de motorización. Esto le permite cumplir los requisitos de transporte del ejército y reemplazar no solo al Starlifter, sino también al C-5 Galaxy. El Globemaster 3 mide 53 metros de longitud y 51,8 de envergadura, con una altura total de 16,8 metros. Son dimensiones considerables si tenemos en cuenta que un C-130 Hércules mide 30 metros de longitud y 40 de envergadura. Pero no todo es una cuestión de tamaño, sino de optimización del espacio. El diseño del C-17 está pensado para utilizar hasta el último centímetro disponible. Más adelante conoceremos en detalle el sistema de carga y su capacidad máxima. Para movilizar ese enorme fuselaje, el C-17 cuenta con cuatro motores totalmente reversibles tipo F-117 PW-100, cada uno con un empuje de 180 kilonewtons. Esta potencia es fundamental para el volumen de cargas que debe transportar. Sus motores le permiten alcanzar una velocidad de crucero de 833 kilómetros por hora o Mach 0.7. Como verás, la velocidad no es su fuerte. Los motores son similares a los utilizados en modelos comerciales como el Boeing 757, pero con inversores de empuje que le permiten ir hacia atrás cuando la nave se encuentra en tierra. Esto puede ser sumamente útil durante el proceso de carga. Inicialmente, el Globemaster III tenía un alcance aproximado de 4.400 kilómetros, pero fue ampliado a 5.200 kilómetros con las subsecuentes actualizaciones. Esto fue posible gracias a la incorporación de un tanque de combustible adicional en el centro de las alas. En cuanto a la capacidad de carga, su tope es de 77.500 kilos con un peso máximo al despegue de 265 toneladas, bastante superior a, por ejemplo, las 147 toneladas con las que puede despegar el Starlifter. Ya ves por qué es tan importante contar con una motorización a la altura de las necesidades. La carga se introduce en la nave por una gran puerta trasera que permite el acceso de equipo rodado como vehículos, tráileres e incluso tanques. Además, el suelo de la cabina de carga dispone de un piso especial para trabar las unidades rodadas y evitar que éstas se muevan durante el vuelo. Entre las unidades de mayor volumen que puede transportar el C-17 se encuentra nada menos que el tanque M-1 Abrams de 70 toneladas. Otra característica fundamental de todo avión de transporte estratégico es la sencillez. El Globemaster III es una nave de gran tamaño que puede ser operada perfectamente por una tripulación mínima de tres personas, piloto, copiloto y jefe de cargas. Esto no solo reduce costos operativos, sino que resulta en mayor espacio para las cargas o las tropas. La sencillez del C-17 también se refleja en su capacidad operativa en cualquier tipo de aeropuerto o base. Está diseñada para poder elevarse en pistas de hasta 900 metros de longitud y 27 metros de anchura. No hace falta que estén pavimentadas o tengan elementos de última generación. El objetivo es que este avión de transporte pueda desplegarse en cualquier lugar del planeta, no solo en las modernas pistas estadounidenses. Entre las principales actividades de este avión se encuentra el transporte de tropas aerotransportadas, de los cuales puede llevar a un total de 102 con equipamiento completo. Los saltos en paracaídas desde el Globemaster III son un clásico de la fuerza aérea, ya sea durante la etapa de entrenamiento en caso de crisis humanitarias o enfrentamientos armados. Es por eso que los C-17 fueron protagonistas de algunas de las misiones con tropas aerotransportadas más grandes de la historia. Desde su puesta en servicio en 1995, el C-17 participó en operaciones como Libertad Duradera en Afganistán y Fuerza Aliada en Kosovo, en la cual mantuvo un éxito de despegue del 96,4%, una cifra altísima para este tipo de naves. Todo esto gracias a su capacidad de operar en aeródromos de todo tipo, incluso los más rústicos. El 26 de marzo de 2003, 15 de estas naves sirvieron de plataforma de salto para más de mil paracaidistas que se lanzaron sobre la ciudad de Bajerd en Irak. Se trató de la operación aerotransportada más grande de la historia. Para mayor dificultad, la misión fue realizada de noche, lo que tiene ventajas estratégicas, pero suma dificultades técnicas. Aún así, los C-17 cumplieron con creces. Resulta espectacular tan solo imaginar a más de una docena de estas naves depositando miles de soldados en el cielo nocturno. Al igual que las tropas aerotransportadas, las virtudes del C-17 no solo son evidentes en momentos de guerra, sino también durante crisis humanitarias o desastres naturales. Decenas de Globemaster 3 transportaron alimento y equipo médico a Haití luego del devastador terremoto de 2010. Lo mismo ocurrió durante el desastre del huracán Katrina en 2005. ¿Y tú? ¿Te animarías a realizar un salto desde estas naves? Una prueba de la capacidad operacional del Globemaster es que puede volar incluso en los cielos helados de la Antártida. Es por esto que desde 1999 el C-17 fue elegido avión titular de la operación Deep Freeze, un viaje de reabastecimiento anual para los científicos que trabajan en los programas de investigación estadounidenses en ese continente. Desde su puesta en servicio en 1995, Estados Unidos ha incorporado más de 200 Globemaster 3 a su inventario. Con el tiempo se sumaron como usuarios la Luftwaffe alemana, la Real Fuerza Aérea Australiana e incluso la OTAN. Ya sea en el frío antártico o en el calor desértico, durante una guerra o una operación humanitaria, el mayor valor del C-17 es su fiabilidad. Pese a sus inicios dificultosos, hoy en día es una de las naves de transporte más requeridas del planeta. Desde hace más de 50 años, Estados Unidos cuenta con una carta maestra a la hora de proyectar su poder a distintos puntos del mundo. Después de todo, ¿de qué sirve tener tanques M-1 Abrams si eres incapaz de transportarlos a donde pueden marcar una diferencia? Para esa y tantas otras misiones, existe el C-5 Galaxy, la nave más grande dentro del inventario norteamericano. Pero en este video de aviación militar no ahondaremos solo en la maquinaria, sino también en las personas que hacen posible que funcione. Acompáñanos para conocer todos los desafíos que enfrentan a diario los pilotos de una de las naves más gigantescas del planeta. Primero, es necesario conocer a la estrella de este video. El Lodhid C-5 Galaxy es un avión de transporte militar especializado en cargas estratégicas con alcance intercontinental. Desde 1969, este Titán es parte de la columna vertebral del transporte de Estados Unidos. Existen numerosas variantes, pero todas tienen dimensiones prácticamente idénticas. El largo del C-5 Galaxy es de 75,3 metros, con una envergadura de 67,9 metros, lo que da como resultado una imponente superficie alar de 576 metros cuadrados. Su tamaño inspira respeto. Es casi tan largo como una cancha de fútbol y tiene la altura de un edificio de seis pisos, 19,8 metros. El peso vacío de esta mole es de 172.000 kilogramos, pero por lo general suele despegar con el doble de ese peso. Para lograr movilizar toda esa carga, tiene una planta motriz compuesta por cuatro turbofan de alto índice de derivación modelo General Electric TF39GE1C. Su velocidad máxima operativa es de 932 kilómetros por hora o Mach 0.79, con un alcance de 4.440 kilómetros. La pregunta es, ¿cómo se vive pilotando uno de estos Titanes de forma diaria? La tripulación suele constar de como mínimo cuatro posiciones, piloto, copiloto y dos mecánicos de vuelo. A esa configuración se pueden sumar hasta tres supervisores o maestros de carga. Sabía que el C-5 era grande, pero no tenía idea qué tanto hasta que vi uno en una demostración en la base de la Fuerza Aérea en Fairchild. Es gigante, había cientos de personas sentadas bajo las alas buscando sombra y había espacio de sobra. Recuerda el piloto norteamericano Ben Brown sobre su primer encuentro con el titán de la flota de Estados Unidos. Para manejar semejante bestia, es necesario completar un entrenamiento de tres meses que incluye múltiples simulaciones, las cuales están enfocadas en los aspectos básicos del vuelo, los procedimientos de emergencia, los sistemas de aterrizaje y procedimientos oceánicos. Al igual que con un automóvil, uno de los aspectos más complejos de pilotar el C-5 es estacionar. Con su fuselaje ancho y su gran envergadura, es un auténtico desafío. Desde la cabina se pueden ver las puntas de las alas, pero es difícil determinar exactamente dónde están, por lo que el piloto debe emplear marcaciones de su tablero para saber qué tan seguro es el movimiento que está realizando. Nadie quiere ser el responsable de estrellar una de las alas del C-5 Galaxy en la cabina de control de algún aeropuerto. Por esto es que antes de una misión, una de las preocupaciones principales es asegurarse de que la pista y las rampas de estacionamiento tengan el tamaño suficiente y estén preparadas para soportar el peso de la nave. El C-5 tiene una barra de remolque específica. Es una estructura gigante que se conecta en la nariz del avión. No todos los aeropuertos cuentan con esta herramienta vital para operar al Galaxy en tierra. Una vez que despegan, los pilotos activan el piloto automático y el sistema de aceleración automático. Al ingresar en espacio aéreo sobre el océano, la tripulación debe poner en funcionamiento las radios y equipos específicos para operar en esas regiones. Hay una operación que es considerada una de las más difíciles del repertorio del C-5 Galaxy, la recarga aérea de combustible. En su forma más básica, la operación consta de una nave cisterna, una manguera y una guía. Pero el problema es que suele ser realizada a una velocidad de 500 kilómetros por hora a una altitud de 6.000 metros. El piloto del Galaxy debe volar por debajo de la nave cisterna manteniendo exactamente la misma velocidad. El problema es que dos naves de gran tamaño volando cerca pueden desestabilizarse entre sí. Una vez que se encuentran perfectamente alineados ambos aviones, se lanza la manguera que cargará a los hambrientos tanques del Galaxy, permitiéndole volar por más de 9.000 kilómetros. ¿Qué ventajas presenta una nave titánica como el C-5 Galaxy? Primero y principal, puede transportar más cantidad de carga a mayor distancia. Para tener una idea, una sola misión del C-5 Galaxy puede movilizar la misma carga que cinco misiones realizadas con el C-17. El peso máximo al despegue del C-5 es de 381.000 kilogramos, lo que permite llevar una amplia gama de equipo militar que de otra manera sería prácticamente imposible de movilizar. Por ejemplo, durante la retirada norteamericana de Afganistán, la flota C-5 rompió varios récords en cuanto a la cantidad y el volumen de la carga transportada. En total, en las 152 misiones realizadas, volaron más de 10 millones de kilogramos de cargamento y unos 447 pasajeros. La gran capacidad del C-5 no solo se define por el peso que levanta, sino por el gran espacio con el que cuenta en su interior, lo que permite diversas configuraciones de pallets militares. Además, puede transportar decenas de pasajeros, por lo que es posible movilizar la maquinaria y a sus operadores en un solo vuelo. Uno de los usos más frecuentes de los Galaxy es el transporte de helicópteros utilitarios de la Armada, que son acompañados por el equipo de mantenimiento. Incluso pueden movilizarse no uno, sino dos tanques M1 Abrams o seis helicópteros Apache. Pero esas cargas no solo son grandes, sino que tienen valores de cientos de millones de dólares, así que el ingreso correcto y seguro de las mismas es una prioridad. Para facilitar la carga, el C-5 puede literalmente arrodillarse. Las ruedas y el tren de aterrizaje tienen un completo sistema hidráulico que permite inclinar la cola, la nariz o incluso el centro de la nave, dependiendo de la conveniencia del maestro de carga. Por lo general, el piloto se encarga de maniobrar y colocar el C-5 en la posición óptima para la carga y de corroborar la información que recibe la cabina. Los ingenieros conocen los sistemas hidráulicos de la nave como la palma de su mano, calculan los datos de despegue y aterrizaje y se aseguran de que no se exceda el límite real de cada avión. Se suele decir que los ingenieros son quienes mantienen al resto del equipo con los pies en la tierra para que el avión pueda elevarse por los cielos. Los Galaxy suelen operar en pistas que tienen restricciones de peso máximo al despegue, por lo que hay que tener cuidado con cuánto se carga. Los maestros de carga son una pieza fundamental. Son quienes saben cómo organizar la carga dentro del avión de la forma más eficiente y segura. Además, tienen que tener en cuenta si hay más de un destino o la posibilidad de que se realicen otras cargas antes del aterrizaje final, entre otras contingencias. Por lo general, usan trigonometría para asegurar las cargas y distribuir el peso de forma equitativa. No todo lo que se transporta es cuadrado y puede ser fácilmente acomodado. Un satélite de la NASA presenta una forma particular que requiere una seguridad particular. Básicamente, si los maestros de carga no hacen bien su trabajo, lo más probable es que haya un accidente. A más de cinco décadas de su puesta en servicio, el C-5 sigue más vigente que nunca. Y, por el momento, no hay planes inmediatos para reemplazar al titán del transporte militar. En gran parte, el éxito operativo de la flota Galaxy se debe a la capacidad de sus pilotos. Más allá de haber sido presentado a mediados de la década de 1950 en el apogeo de la Guerra Fría, el Boeing B-52 Stratofortress aún permanece en servicio de las fuerzas de Estados Unidos hasta el día de hoy, siendo uno de los bombarderos más reconocidos en la historia de la aviación militar. Esta vigencia se la debe a las múltiples actualizaciones que ha sufrido a lo largo de los años. Una de las más impresionantes tiene que ver con la incorporación del Lanzador Rotativo Estratégico Común, o CSRL por su sigla en inglés. Este sistema ha sido un componente clave de la capacidad de ataque estratégico del B-52 durante décadas, ya que la actualización con el lanzador le ha permitido al avión adaptarse a los cambios en la tecnología de armas y mantener su relevancia en el campo de batalla moderno. Gracias al CSRL, el B-52 puede seguir desempeñando un papel importante en la disuasión nuclear y en una amplia gama de estrategias y tácticas de la guerra actual, por lo que en este nuevo video de aviación militar conoceremos todos los detalles sobre este AS bajo la manga del poderoso bombardero estadounidense. Hace 70 años, el B-52 Stratofortress realizaba su primer vuelo y nacía el nuevo bombardero estratégico de largo alcance de Estados Unidos. Este cuenta con una longitud de 48 metros y medio y una envergadura de 56 metros. Puede transportar hasta 32.000 kilos de armas y tiene un rango de combate de alrededor de 14.200 kilómetros sin necesidad de reabastecimiento aéreo gracias a sus 10 tanques de combustible internos y dos externos. Allí también colaboran sus ocho motores Turbofan Prada & Whitney TF33-P3. Se trata de turboventiladores que aumentan el alcance sin recargar y brindan a la aeronave la capacidad de atacar un objetivo ubicado en cualquier parte del mundo desde una base continental de Estados Unidos sin tener que repostar. Además, la planta motriz del B-52 le permite ascender a una velocidad de 32 metros por segundo, alcanzar una velocidad máxima de kilómetros kilómetros por hora y un techo de vuelo superior a los 15.000 metros. Sin embargo, lo que realmente ha caracterizado a este avión durante siete décadas es su tremendo poder de destrucción, que lo hace capaz de arrasar con cualquier enemigo. Y allí es donde entra en juego el Common Strategic Rotary Launcher. El CSRL fue desarrollado para aumentar la capacidad de carga de armas del B-52 y mejorar su flexibilidad operativa. El objetivo era reemplazar los antiguos lanzadores individuales con un sistema de lanzamiento giratorio que permite al avión transportar una combinación de misiles de crucero y bombas convencionales o nucleares en sus compartimentos de armas internas. Este sistema consta de dos lanzadores ubicados en la parte inferior de la aeronave, uno a cada lado del fuselaje instalados en la bahía de bombas. Cada lanzador tiene una capacidad para ocho armas, lo que permite que el B-52 pueda contar con un total de 16 misiles o bombas en el sistema. El CSRL es esencialmente una unidad de almacenamiento gigante y giratoria para misiles, que actúa casi como el cilindro de una pistola. El lanzador puede girar mecánicamente para alinear cada arma con la compuerta de lanzamiento en el fondo de la aeronave, lo que permite que el piloto o el artillero del Strato Fortress seleccione entre una amplia gama de diferentes misiles y bombas dependiendo de la situación que le toque enfrentar. El sistema es compatible con diferentes tipos de armas, incluyendo misiles de crucero como el AGM-86ALCM y el AGM-158JASSM, así como bombas convencionales y nucleares. Esto proporciona al B-52 la capacidad de realizar ataques de precisión a larga distancia utilizando misiles de crucero o llevar una carga masiva de bombas convencionales para ataques estratégicos. La unidad CSRL ofrece varias ventajas operativas significativas. Permite una rápida recarga y reconfiguración del avión en tierra, lo que mejora la capacidad de respuesta y la flexibilidad de la misión. Además, el uso del lanzador rotatorio agiliza el proceso para rearmar el avión, lo que reduce el tiempo de exposición en la pista durante operaciones de combate. Esto se debe a que el Common Strategic Rotary Launcher se encuentra precargado con artillería y listo para equipar el sistema interno del B-52, especialmente preparado para sostener, rotar y desplegar el dispositivo. No obstante, si bien estos sistemas logran optimizar los tiempos para la operatividad de los bombarderos estadounidenses, se debe tener en cuenta que los lanzadores rotativos son extremadamente complejos en sí mismos y deben someterse a horas de preparación por parte de técnicos capacitados antes de ser cargados con municiones. Por esa razón, también existe un arduo trabajo detrás de los CSRL y en muchas ocasiones se exige a los escuadrones de mantenimiento de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que practiquen la carga de los lanzadores, mientras un B-52 se encuentra en espera de una misión. Este tipo de ejercicio tiene como objetivo familiarizar aún más al equipo con el funcionamiento del dispositivo y demostrarles a los oficiales superiores que sus hombres pueden desempeñarse bajo presión. Se debe tener en cuenta, además, que un CSRL completamente cargado significa miles de kilos de peso, necesitando elevadores de carga especiales para moverlo e instalarlo. Todo el proceso requiere el trabajo y la supervisión de varios miembros del escuadrón en tierra. En el eventual caso de una emergencia, sería imperativo que el B-52 se cargue y despegue en el menor tiempo posible. Por esa razón, este tipo de práctica es esencial para la preparación general del equipo para el combate. Ahora bien, al momento de la verdad, todo ese trabajo valdrá la pena, ya que es difícil exagerar lo formidable que puede ser un B-52 Strut of Fortress equipado con el CSRL. Con solo tocar un botón, la aeronave puede cambiar de bombas pesadas convencionales a misiles guiados por láser, misiles de crucero guiados por GPS y mucho más. Esto permite a la tripulación del bombardero atacar una gran cantidad de diferentes objetivos en una área determinada, y en solo unos pocos minutos. Si combinamos eso con sus capacidades de largo alcance, el CSRL convierte a uno de los aviones más antiguos de la flota de los Estados Unidos en una verdadera fortaleza voladora moderna. De todas maneras, para mantener esa importancia y enfrentar las necesidades operativas que cambian día a día debido a los avances tecnológicos, el propio sistema CSRL también ha experimentado actualizaciones y mejoras a lo largo del tiempo. Con los años, el lanzador rotativo estratégico común mejoró su capacidad de carga y se ha preparado para adaptarse a las nuevas municiones que fueron apareciendo en la escena. En 2006, Boeing obtuvo un contrato para la próxima generación de integración de armas inteligentes del B-52. Entre los anuncios que se fueron dando a partir de ese momento se incluyeron la posibilidad de transportar 32 bombas de pequeño diámetro, la inclusión de misiles de rango extendido o la factibilidad de operar con bombas inteligentes Joint Direct Attack Munition, conocidas como J-DAM, para mejorar la precisión y la capacidad de supervivencia. Estas actualizaciones han ampliado las posibilidades y la flexibilidad operativa del B-52. Además, se han realizado mejoras en los sistemas de gestión de armas y en la integración de la aviónica para facilitar la operación conjunta con otros aviones y fuerzas terrestres. Durante la última década, la modernización también incluyó el cambio de nombre a lanzador rotativo convencional o CRL. Una nueva versión que se probó por primera vez en combate en noviembre de 2017 en el marco de la operación Resolución Inherente, llevada a cabo en Irak y en contra del Estado Islámico. En su campaña ofensiva, el B-52 lanzó 19 municiones J-DAM sobre múltiples objetivos en una noche. El nuevo sistema tiene la capacidad de activar 24 bombas guiadas con precisión, lo que representa un 67% más que en las versiones anteriores y estableció un nuevo récord para la mayor cantidad de municiones inteligentes lanzadas desde un B-52. De esta manera, podemos asegurar que los lanzadores rotativos de los bombarderos estadounidenses son una de las grandes características que permiten a estas aeronaves ser extremadamente letales en el campo de batalla y por ese motivo continuarán avanzando de la mano de la guerra moderna. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.